¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo descargar la banca móvil BBVA y lo haremos de manera muy sencilla en tan solo unos pasos. De igual manera voy a estar dejando los enlaces en la descripción de este vídeo para que puedan descargarlo de manera directa tanto para Android como para iOS. Ahora sin más, comencemos. Bueno amigos, ya nos encontramos en la aplicación BBVA y lo que haremos es dar clic al botón instalar. Damos un clic, esperamos un momento hasta que termine de cargar. Bueno amigos, una vez que ya esté instalado daremos clic al botón abrir, damos un clic y ya nos encontramos en la interfaz del BBVA. Ahora daremos clic al botón acceder, damos un clic. Bueno amigos, como verán nos encontramos con la interfaz de registro. Lo que haremos nosotros es irnos hacia la parte inferior y dar clic donde dice afíliate. Damos un clic. Seguido elegiremos la siguiente opción. Vamos a elegir tarjetas con datos impresos. Así que damos un clic para elegirlo y seguido daremos clic a continuar. Seguido deberemos colocar nuestra información personal y vamos a ver el tipo de documento. En este caso tenemos el DNI. Si damos un clic vamos a poder elegir otro tipo de documento. Vamos a elegir DNI y en esta sección vamos a poner nuestro número de DNI. Seguido en la parte inferior vamos a poner el número de la tarjeta que corresponde a los 16 dígitos. Ahora en el código de seguridad vamos a poner los tres dígitos que se encuentran al reverso de nuestra tarjeta. Y por último pondremos la clave de tarjeta que equivalen a los cuatro dígitos de nuestro cajero. Daremos clic en continuar. Bueno amigos aquí nos están informando que la constancia de afilación nos llegará al correo que nosotros tengamos registrado. Daremos clic en continuar. Seguido vamos a crear nuestra contraseña. La contraseña debe tener entre 6 a 9 dígitos. De igual manera vamos a incluir mayúsculas, minúsculas y números. Aquí les voy a hacer un ejemplo para que ustedes tengan una contraseña fuerte o una contraseña alta. Como verán el nivel de seguridad es alto. De igual manera ustedes deberán crear una contraseña incluyendo mayúsculas, minúsculas y números. Seguido vamos a confirmar esta contraseña que hemos creado. Y daremos clic al botón continuar. Vamos a leer el documento de condición de uso y daremos clic en he leído y acepto los términos y condiciones. Ahora daremos clic al continuar. Como paso final daremos clic a afiliar y ya nos habremos registrado en la banca móvil BBVA. Damos un clic. Seguido nos llevará a la parte inicial nuevamente y ahora sí vamos a ingresar nuestra documentación. En este caso nuestro DNI y pondremos aquí el número. Vamos a dar clic en continuar. Vamos a poner la contraseña que acabamos de crear y daremos clic en ingresar. Como verán amigos aquí tenemos una breve presentación a la cual daremos clic a entendido. Damos un clic. Y ya nos encontramos en la interfaz de la banca móvil BBVA y haremos lo siguiente. Vamos a dar clic donde dice cuenta independiente. Desde esta sección nosotros podremos hacer transferencias, pagar servicios, ingresar al PLIN y muchas otras actividades más. Y bueno amigos así estamos finalizando este tutorial. Y si te gustó este vídeo te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, dejar tus comentarios, compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo. Y ya sabes que conmigo hasta la próxima.